Nació el amor, entre los dos, porque Dios, ha sido lo mismo, Él nos soñó, y de su amor nos dio, que siempre nos amaremos uno a otro, y ese amor de Dios, que no se acabe, en tus manos ponemos nuestro amor, porque sin ti Señor, no somos nada, donde no hay amor de Dios, todos se acaban, gracias Señor, por ese amor, que pusiste en nuestros corazones, ayúdanos, para alabarte, y que nunca nos separe con nosotros, y ese amor de Dios, que no se acabe, en tus manos ponemos nuestro amor, porque sin ti Señor, no somos nada, donde no hay amor de Dios, todo se acaba, y ese amor de Dios, que no se acabe, y ese amor de Dios, que no se acabe, donde no hay amor de Dios, todo se acaba, pero no hay amor de Dios, todo se acaba.